¡Argentina! ¡Para toda América! ¡Jimmy y su combo negro, mamita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y a bailar sabrosito! Cuando llega ella es la más bella, por su movimiento al bailar Cuando llega ella es la más bella, por su movimiento al bailar Mira cómo mueve las caderas, mira cómo baila al compás Mira cómo mueve su jolita, es un movimiento al bailar Ella no quiere que la toquen, solo que la miren nada más Ella no quiere que la toquen, solo que la miren nada más Mira cómo mueve para adelante, mira cómo mueve para atrás Adelante y para atrás Mira cómo mueve para adelante, mira cómo mueve para atrás Adelante y para atrás ¡Jimmy y su combo negro! ¡Gracias! 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 Cuando llega ella es la más bella por su movimiento al bailar Cuando llega ella es la más bella por su movimiento al bailar Mira como mueve las caderas, mira como baila al compás Mira como mueve su colita, es su movimiento al bailar Ella no quiere que la toquen, solo que la miren nada más Ella no quiere que la toquen, solo que la miren nada más Mira como mueve para adelante, mira como mueve para atrás, adelante y para atrás Mira como mueve para adelante, mira como mueve para atrás, adelante y para atrás Gracias por ver el vídeo